Tantrismo y actuación Liberarse de los condicionamientos Lo que pensamos está condicionado por lo que nos metieron en la cabeza. Nuestros padres, los maestros y sacerdotes, los políticos, los medios masivos, todos tratan de moldearnos según su imagen limitada. El tantrismo plantea la pregunta, ¿Cómo podemos liberarnos de estos condicionamientos que nos inhiben y limitan? Para renacer, el tántrica, la persona que practica el tantrismo, igual que el actor, debe despedazarse a sí mismo, hasta que no quede nada de su condicionamiento. Luego renace con una manera nueva de pensar y ver las cosas. No seas conformista. Un conformista se adapta a la forma que la sociedad exige de sus miembros, pero esta forma es como una corraza que no deja mucha libertad. Por eso sea un no conformista. Vive fuera de la sociedad como un outcast, un echado afuera. No trates de complacer a la gente con su criterio estrecho. Sigue tu propio demonio interno. Transformate en un monstruo del teatro. Romper tambú, dabúes, desafiar las prohibiciones, ignorar lo que dice la gente. Requiere valor. Aquí les va un cuento. A un maestro, ya grande, no le importaba lo que la gente pensaba de él. Vivía su vida siguiendo su naturaleza. Un día un discípulo le preguntó, Maestro, ¿cómo llegó usted a este grado de libertad? El maestro se rió, dijo. En mi juventud no me importaba lo que la gente pensaba de mí. Luego me educaron y me empezó a preguntarme constantemente, ¿qué pensaría la gente si hago esto o aquello? Hice todo para que me consideraran un hombre respetable. Pero después de mis cincuenta años me di cuenta de que la gente raras veces pensaba en mí. Su mente está demasiado ocupada con sus propias cosas. Desde entonces ya no me importa lo que piensa la gente de mí. El actor debe ser amoral. El actor es un espejo y no un sensor que busca. Un espejo refleja fielmente lo que se presenta ante él. No rechaza nada, no se aferra a nada. De la misma manera el actor es un espejo en el cual se refleja el personaje. No lo juzga, solo lo presenta. Saliendo del teatro puede ser otra vez moral, pero no en el foro. ¿Cómo podrías actuar a un hombre sexual si lo rechazas fuera del teatro? ¿Cómo podrías actuar a un judío si no puedes dejar de ser antisemitista? El tantra practica la inmoralidad. Todo lo que generalmente está prohibido, el tantrico debe hacerlo para liberarse de todas las reglas morales. El tantrico sabe que no fueran impuestos por algún dios, sino por el hombre mismo. La única regla que queda es que no hay regla. Pero esta inmoralidad no es la inmoralidad baja de hombres corrientes. Es una inmoralidad consciente. El tantrico sabe por qué lo hace y para qué lo hace. Un niño es amoral y por eso no se inhibe. Lo llaman inocente porque no sabe de reglas morales. El actor debe recuperar esta inocencia para poder seguir su instinto natural. Ciertas reglas sociales y morales son necesarias, como las reglas de tránsito, pero son pura convención. En unos países se maneja al lado derecho, en otros países al lado izquierdo de la carretera. Así son también las reglas morales. Si en una guerra matas a muchos enemigos, eres un héroe y recibes una condecoración. Pero si en tiempo de paz matas a una sola persona, eres un asesino y te condenas. Las diosas tántricas Párvati y Kali Las diosas tántricas tienen dos caras. Una benévola, Párvati, y una terrible, turga, Kali, que demanda sacrificios sangrientos de animales y hombres. También un actor o una actriz debe ser capaz de actuar personajes extremos. A una persona amable, quizá una monja, y a un personaje cruel, medea, que mata a sus hijos. La santidad y la crueldad son solo las dos caras de la misma moneda. Moisés manda a matar a miles de su propio pueblo solo porque prefieren bailar alrededor del becerro de oro. Kali simboliza la muerte. La muerte es parte de la vida. Matar o ser matado. Unos deben morir porque otros pueden vivir. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la chuleta en tu sartén? La práctica. El tantrismo no se puede aprender por medio de libros, sino solo por medio de la experiencia propia. Igual que la actuación. Solo actuando se aprende a actuar. El cuerpo. En el tantra, el cuerpo es la paz. Igual que en la actuación. Para lograr un dominio total de su cuerpo, el tántrica lo estudia minuciosamente. Se hace plenamente consciente de la respiración y su relación con las emociones. Observa e intensifica los sentidos. Mudras y mantras. El tántrica usa gestos rituales para evocar ciertos estados mentales. El actor, con solo tomar cierta posición corporal, puede evocar un estado mental. Mantra. El tántrica usa la magia del sonido y el poder de las palabras, mantras, para transformarse. El actor influye con el poder de su voz en el público. Visualizaciones. El tántrica usa visualizaciones para identificarse con su teita. ¿No es esto similar a lo que hace un actor también? El actor mantiene la imagen del personaje en su mente, hasta que el cuerpo reaccione a esta imagen mental. El actor se mete en la piel del personaje, como los exaltos aztecas se metieron en la piel de una víctima desollada, para transformarse en el dios Hippetotec. Intensificar la pasión. El actor no reprime sus emociones fuertes, las usa. Si se enoja, se enoja totalmente. Pero observa su enojo hasta que lo conoce. Luego está encima del enojo y lo puede reproducir en cualquier momento, sin que le afecte. El coraje da fuerza. El odio da fuerza. La pasión da fuerza. Los deseos dan fuerza. El actor los intensifica al máximo. A una persona sin deseo, le falta energía. El Kula Maya Dantra dice, bebiendo y bebiendo, cayéndose al suelo, levantándose de nuevo para volver a beber. Así se alcanza la liberación. Pero, atención, no es un consejo para alcohólicos, porque ellos no aprenden nada de su porachera. El actor tántrico incluye todo. Acepta las contradicciones y tensiones en sí, sin dejarse destrozar por ellas. Tiene un centro inmóvil como el ojo del huracán, que ninguna tormenta de emociones y confusiones puede sacudir. Para la tántrica no hay pecado, ni las dualidades del bien y del mal. Las cosas son lo que son. El meditador acepta. No quiere que algo le distraiga de su meditación. Por eso se aísla del mundo y del sexo y se refugia en un monasterio. El Tantra exige lo contrario. No sigue un asentismo represivo. Intensifica los sentidos, aumenta los deseos y pasiones al máximo. Estas son fuerzas tremendas que pueden ser usadas para crear. Muchos grandes artistas fueron también amantes, apasionados. La mayoría de monjes y monjas con su sexualidad reprimida raras veces crearon algo grande. Se disecaron aún estando vivos. El hombre que practica el Tantra vive en el mundo de las tentaciones, pero no se aparta de ellas. Usa las sensaciones y las pasiones fuertes como un jinete que monta un caballo. Vive cada instante intensa y conscientemente. El actor no puede retirarse cada rato a un monasterio para practicar la meditación. Debe ser capaz de meditar en el teatro mismo mientras crea un personaje, en medio de un remolino de emociones bajo la presión de un público. Debe encontrar su celda en sí mismo, en su centro interno. Por eso el Tantra es un camino ideal para actores. Sexo El sexo es energía creatora, Shakti. Sin esta energía no puedes crear. Con excitación erótica se vibra todo el cuerpo. Nos sacude hasta que despertemos de nuestro sueño de inconsciencia. Con una respiración consciente y controlada, la pareja tántrica cabalga sobre la gran ola de la excitación sin derrochar su energía sexual en un orgasmo fugaz. El acto sexual es igual de efímero que una función de teatro. La espiritualidad verdadera no es algo nebuloso fuera del mundo, sino algo bien enraizado en la tierra. El Tantra no impone ningunas creencias o dogmas. Únicamente propone técnicas y métodos de entrenamiento para que uno mismo pueda descubrir su propia verdad. El Canto Gracias.